Centro Descubriendo ¿Sabías que el castigo como método de corrección o como método para generar nuevos aprendizajes no es efectivo y que inclusive podría generar aprendizajes contraproducentes que inclusive podría traer efectos negativos? Si quieres enterarte más de esto, quédate porque en este video te explicaré por qué ya no debes seguir empleando el castigo y además te explicaré, te diré alternativas eficaces con las que tú también puedes conseguir buenas conductas en tu hijo puedes generarle nuevos aprendizajes positivos sin necesidad de recurrir al castigo ¿Entendido? Te aseguro que en alguna ocasión has gritado a tu hijo, le has jalado la patilla de repente le quitaste algún juguete o le amenazaste con que ya no verá televisión ¿Bien? Te cuento, yo también en alguna ocasión he hecho eso no le he llegado obviamente a jalar la patilla pero sí le he quitado algunas cosas cuando tenía un mal comportamiento solía hacer esto hasta que hace poco he leído el libro de Álvaro Bilbao muy bueno El Cerebro del Niño Explicado a los Padres donde ahí él explica claramente por qué los castigos no funcionan por qué los castigos son contraproducentes y además también explica alternativas muy efectivas ¿Bien? Esto te lo voy a explicar a continuación ¿Por qué no debemos utilizar el castigo? Uno, porque enseñamos a nuestros hijos que el castigo es una forma válida de relación que podemos relacionarnos, que también es aceptable relacionarnos mediante el castigo A ver, yo mamá te quito esto cuando te portas mal te jalo la patilla cuando molestas a tu hermana te grito cuando haces tal cosa Entonces, yo hijo, cuando mi hermana, mi amigo o X persona hace algo que no me gusta también le puedo hacer sentir mal, también le puedo gritar, también le puedo quitar algunas cosas, etc. porque eso estoy aprendiendo día a día Entonces, motivo número uno Enseñamos a nuestros hijos el castigo como forma válida en una relación Le enseñamos prácticamente a vengarse, a tomar justicia por sus manos a ser hostiles, dar un trato hostil, un trato agresivo cuando alguien hace algo que no nos gusta ¿Entendido? Motivo número dos Le enseñamos a victimizarse, a ser el culpable ¿Cómo así? Muchos de nosotros los padres cometemos el siguiente error Primero, cuando nuestro hijo tiene una mala conducta le hablamos serio, de repente hasta le gritamos Muchos inclusive llegan al castigo físico pero ni bien el niño comience a mostrar expresiones propias de culpa, de víctima, hace el puchero, llora ruega En ese momento muchos padres o madres están Ya mi amor, pero tranquilito Es que eso no debes hacer, pues corazón Y el niño se da cuenta como claramente el papá cambia de actitud Tiene una actitud de más amor, de más amabilidad de más condescendencia cuando él adquiere una actitud de víctima Entonces, puede que sin darnos cuenta le estemos enseñando a nuestros hijos a ser víctimas ¿Entendido? No siempre, pero muchas veces se puede dar ¿Bien? Motivo número 3 ¿Por qué no es bueno utilizar el castigo? Porque por más que demos uno y otro castigo nuestro hijo no va a desaprender la mala conducta La mala conducta ya la adquirió y por más que empleemos una diversidad de castigos él no lo va a desaprender Lo máximo que lograremos con el castigo es que nuestros hijos nos tengan miedo que delante de nosotros no haga determinada conducta Delante de nosotros Pero como nuestro hijo nunca aprendió que por qué esto no se debe hacer o nunca aprendió qué es lo que sí se debe hacer pues cuando esté delante de otras personas igual, seguirá siendo la mala conducta O también va a llegar un momento en que ya no nos tenga miedo y ahí sí va a haber problemas porque nuestro hijo no aprendió que eso es bueno o que eso es malo simplemente aprendió que delante de nosotros por miedo o no hará una conducta o sí hará determinada conducta por miedo Entonces, mientras tenga miedo bueno, algunas veces funcionará pero cuando no tenga miedo ¿Qué creen que pasará? Generalmente en la adolescencia ahí es cuando viene la rebeldía y muchos, muchos problemas Entonces, tres razones tres motivos fuertes del por qué no utilizar el castigo Uno, le enseñamos el castigo como forma válida de relación Dos, le enseñamos a victimizarse Y tres, es que nuestro hijo no va a desaprender la mala conducta por más que nosotros castiguemos y castiguemos ¿Entendido? Bien, entonces ¿Qué estrategias puedo emplear para corregir o generar aprendizajes conductas positivas en mi hijo? Bien, atento Uno, prevenir no esperes a que tu hijo tenga la mala conducta para recién ¡Ajá! ¡Te vi! ¡Te empayé! ¡Toma tu castigo! No, nosotros ¡Ojo! Es que lamentablemente la gran mayoría de padres padres y madres no nos damos el tiempo para criar a nuestros hijos Disculpen que suene fuerte pero eso pasa no nos damos el tiempo para criar y uno de los aspectos de la crianza es estar pendiente de la conducta de mis hijos Como muchos padres no están pendientes obviamente ya cuando la conducta negativa se hace muy notoria ahí recién están que no saben qué hacer o que intentan corregir de una y otra manera en su mayoría correcciones o métodos de corrección inadecuados pero si nosotros nos daríamos el tiempo tuviéramos el tiempo para prevenir estrategia número uno prevenir ¿Cómo así? Yo estoy ahí como estoy al tanto de mi hijo de repente veo que se está acercando mi hijo se está acercando a ese juego de maquillajes que yo le he dicho que no lo toque veo que se está acercando entonces a ver mi amor ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces te he dicho que eso no lo toques? Eso es de mamá mi amor Prevención si yo tengo más de un hijo veo que son dos hijos que de repente siempre discuten por el mismo juguete como yo estoy alerta de mis hijos puedo estar viendo medio que ya se están acercando y ya están por discutir a ver a ver ¿Qué pasa con el juguete? ¿O se ponen de acuerdo ahorita quién utiliza primero quién utiliza después? ¿O caso contrario esto lo guardo? Porque no quiero que se estén peleando Entonces número uno prevenir antes que lamentar pero para poder prevenir tenemos que estar alerta y para poder estar alerta tenemos que dar un mínimo de tiempo a nuestros hijos para poder saber qué tipo de conductas se está presentando para poder prevenir este tipo de conductas porque si no caso contrario solamente nos daremos cuenta cuando pues cuando la conducta ya esté hecha y en ese momento pues apagar incendios no más Prevenir Estrategia número uno Estrategia número dos Establece estrategias naturales es decir que tu hijo se responsabilice de sus conductas Ejemplo Si es que mi hijo se está demorando en almorzar a ver mi amor si es que te demoras pues no vamos a tener tiempo para jugar o nos va a quedar muy poco tiempo Estrategia natural obviamente si es que se demora va a disminuir el tiempo puesto que mi tiempo como padre tengo otras responsabilidades que hacer es una estrategia natural que se desprende de la conducta de mi hijo Otro ejemplo mi hijo de repente está que veo que quiere romper algo está que lo tiene contra el piso contra la pared etcétera mi amor si es que lo estropeas o lo malogras entonces ya no te vamos a poder comprar este juguete ya no te vamos a poder comprar esta ropa no te vamos a poder comprar X comida que tanto te gusta porque ese dinero tenemos que emplear para reparar o comprar aquello que tú estás estropeando aquello que tú estás malogrando hijo entonces deseas malograrlo vas a malograrlo porque mi amor tú te vas a responsabilizar de ello bien estrategias naturales es decir perdón consecuencias naturales es decir que se va a desprender tiene una conexión directa la actividad con la consecuencia no es algo no es algo como que si es que mi amor si es que te demoras no vas a ver televisión no hay relación directa el demorarse en comer con la televisión en cambio si hay relación directa que si se demora en almorzar si es que se demora como se está demorando va a haber menos tiempo para jugar si hay relación directa con que si es que estropea algo obviamente se tiene que reponer eso que se ha estropeado ¿me entienden? a eso me refiero con consecuencias naturales que se responsabilice obviamente primero tenemos que advertir de nuestro hijo si nosotros le advertimos le estamos dando la oportunidad de que él decida si sigue con esa conducta sabiendo que es lo que va a pasar o si mejor se controla un poco y evita la consecuencia entonces le estamos dando la oportunidad de hacerse responsable de sus conductas es una estrategia muy buena el establecer consecuencias naturales siempre y cuando primero advertimos ¿entendido? estrategia número 3 repara las acciones o bueno nosotros como padres vamos a propiciar o vamos a pedir a nuestro hijo que repare sus acciones ¿cómo así? si algún día vino con algún juguete que es de su amigo o que no es de él averiguamos de quién es y hacemos que nuestro hijo devuelva que repare sus acciones de esta manera nuestro hijo va a asociar su conducta obviamente negativa a una consecuencia para él negativa porque probablemente no le va a gustar el hecho de tomar su tiempo para ir hasta donde tiene que devolver devolver pedir las disculpas y pasar por ese momento muy probablemente que no le va a gustar pero es nuevamente es una consecuencia natural y es una forma de reparar las acciones reparar las consecuencias de sus acciones ¿entendido? 4 cambia la perspectiva ¿cómo así? la gran mayoría de padres cometemos este error nos centramos en las conductas negativas nuestros hijos pueden tener un montón de conductas positivas pero sobre algunas las felicitamos ya que damos por sentado que nuestro hijo debe portarse bien debe tener buenas conductas y bueno eso no se tiene que felicitar porque ya se da por hecho que así tiene que portarse mi hijo entonces paso desapercibido a la mayoría de buenas conductas que tiene mi hijo pero ni bien tengo una mala conducta ahí sí ¿cuántas veces te he dicho que no hagas esto? ¿cuántas veces te he dicho que no hagas esto? que no molestes al perrito que no molestes a tu hermana que no desordene tus juguetes etcétera pero resulta que muchas veces nuestros hijos lo que quieren es llamar nuestra atención y nosotros le dejamos bien claro que con qué conductas negativas tiene nuestra atención pero jamás le dejamos claro con qué conductas positivas tiene nuestra atención entonces en esta sociedad o en este mundo actual que muy pocos padres dan atención a sus hijos porque cada vez les damos menos atención ojo al decir atención no me refiero que sepan que por ahí está sino dar tiempo a nuestros hijos en esta sociedad actual que muy pocos padres damos tiempo a nuestros hijos el niño si tiene que elegir entre no tener atención y tener atención aunque sea de manera negativa aunque sea de gritos o algo pues lo va a hacer va a preferir tener la atención aunque sea de manera negativa y si constantemente nosotros le decimos no me gusta cuántas veces te he dicho que no molestes a tu hermano ¿cómo va a llamar nuestra atención? molestando a su hermano ¿cuántas veces te he dicho que no dejes desordenados los juguetes? ¿cómo va a tener nuestra atención? dejando los juguetes desordenados y así entonces dejemos de lado ese método y comencemos con otro método dejándole bien en claro las conductas positivas que deseamos ¿cómo así? cada vez que tengo una conducta que nosotros deseamos ver en nuestro hijo felicitarle muy bien mi amor que bien como estás ordenando tus juguetes que bien mi corazón mira como estás ordenando tu ropa uy mi amor terminaste todo tu almuerzo que bien entonces de esta manera nuestros hijos saben exactamente que tienen que hacer para tener nuestra atención nuestras felicitaciones para quedar bien con nosotros y para nuestros hijos es muy importante eso para ellos les es muy importante quedar bien con nosotros ¿entendido? entonces dejemos de utilizar esa estrategia ineficaz de llamar la atención de que tenga nuestra atención con sus conductas negativas y comencemos a darle atención a sus conductas positivas ¿entendido? bien estas son las alternativas al castigo que Álvaro Bilbao sugiere yo particularmente estoy muy de acuerdo con estas estrategias fácilmente podemos enseñar a nuestros hijos a corregirse a aprender conductas positivas sin necesidad de generarle estrés sin necesidad de que haya algún tipo de violencia de agresión la verdad son estrategias muy eficaces con las que ya no sé si decir se eliminaría los castigos pero definitivamente si se podrían reducir al mínimo los castigos entonces queridos padres bueno yo como sé que son padres eficaces padres que buscan criar hijos felices lo van a tomar en cuenta bien antes de despedirme quiero recordarte que en este mes estamos aperturando el taller de inteligencia emocional para niños no te lo puedes perder en este taller tu niño aprenderá de manera sana y divertida a reconocer sus emociones a aprender a expresar estas emociones a manejar tolerar su frustración a relacionarse de manera más adecuada es decir aprenderá habilidades sociales etcétera en resumen tu hijo aprenderá a ser feliz y a desenvolverse bien en los diversos contextos donde se desenvuelve para mayor información lee en la descripción de este vídeo soy Guillermo Cieza esto es Centro Descubriendo y nos estamos viendo la otra semana chao chao Centro Descubriendo especialistas en terapia de lenguaje aprendizaje conducta infantil en el Centro Descubriendo contamos con un equipo de especialistas para el desarrollo del potencial de tu niño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.